El proyecto de la Pertonal San Andrificio, que bonito todo esto, esta arquitectura con los arcos, periodo neoclásico, fin de siglo XIX, principio del XX, antes del Art Deco, y toda esta hermosa plaza, es una especie como dije recién de San Telmo, de la ciudad de Buenos Aires, y la iglesia acá. Es muy lindo Uruguay, los precios más o menos de tres audios, o sea por un peso te dan tres pesos uruguayos, que es lo que vamos ahora a ver, en el donde vamos a ir, puede que te den menos, por eso le debes cambiar unos bancos acá, no?